como buenas amigos buenos amigos le doy las gracias por que nos sigan viendo por las redes sociales hay un saludo para abran montijo carlitos vela y para el trivilín que trabajan en la construcción en esparlin y síganos mirando y otro saludo para mario salas de albuquerque que nos sigan mirando nuestros vídeos agricultores y más síganos viendo y saludos también yo quiero mandar saludos para la gente de lazaro cárdenas municipio cuauhtémoc chihuahua es de ahí es donde yo me crié soy nacido en cuauhtémoc chihuahua pero criado en lazaro cárdenas así que saludos para toda la gente de ahí y los que se encuentren en otros lugares en acá en eeuu todo hay mucha gente ahí en nuevo méxico en kansas oklahoma colorado arizona donde quiera que se encuentren un saludo para mi camarada la vaca que se encuentra en los lunas con los lunas para mi camarada la vaca de parte del barbas también sí saludos de mi parte para la gente de los lunas ahí viví yo también algunos años los lunas nuevo méxico y muy a gusto ahí en el cerro misión y no dejan de seguirnos por las redes sociales ahí nos estarán viendo y venimos al trabajo ahorita vamos a topar allá al tremendísimo diablo y un saludo a toda la gente española nuevo méxico la ciudad más bonita que tienes que tiene nuevo méxico dicen que es muy peligrosa pero el tiempo que yo he vivido aquí todo tranquilo en esta vida en todo y riesgo si no se mete en lo malo lo malo no tiene por qué seguirlo a uno el que anda el que anda mal pues mal acaba pero nosotros acá puro sembrando chile y maíz sembrando sandía y melones y saludos para toda la gente de chihuahua puro veracruz y ahorita van a mirar al diablo poco pronto la gente de michoacán también ya nos están empezando a ver en michoacán y un saludo para la gente de puebla también de puebla también guatemala tengo muchos amigos de guatemala gente que trabaja que son pintores gente que trabaja en los casinos también no nomás somos agricultores somos enjarradores pintores de todo de todo la pobreza nos tiene que nos mueve a hacer todo y ahí estamos todo lo que es trabajo limpio pura gente trabajadora y así seguiremos porque vale más andar derecho derecho y aquí disfrutando de de la libertad que meterse a donde va a ganar dinero y un tiempo y después para el bote para que un saludo para durango mexico hay para todos los cisneros que nos sigan viendo aquí más tenemos la gente de todos querían saludos saludos unos camaradas también de todos nuevo mexico gente de delicia chihuahua quién es más tiene bueno nos vemos amigos hay que llegamos al trabajo así que vamos a seguir reportando hasta luego qué 2 4 y